Vamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le den Amiga yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar, mi gata no pares a un cuerpo y ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina